Ya tenemos a los protagonistas sobre el césped del Camp Nou. A los 22 futbolistas que van a salir de inicio en el Barça, lo comentábamos en la previa, destaca la presencia de Ander Gómez en el centro del campo con Semedo de la Terán. Entrar esas líneas. Eso es, al final tiene que ser un marco de ruptura, pero de momento está muy bien plantado. Ojo Messi, ¡gol! ¡Gol! De Leo Messi, la puso Jordi Alba desde la izquierda. El balón se paseó por el área hasta que llegó al 10 de los azulgranas. La volea cruzada, llegó a tocarla Sergio Álvarez, pero no pudo palmear. No pudo impedir que ese balón entrara. Minuto 13 de la primera parte se adelanta el Barça, haciendo un pasito más hacia los cuartos de final de la Copa del Rey. Gol de Messi, Barça 1, delta 0. Bueno, y se nos escapan ya los calificativos para este jugador, ¿no? Los primeros minutos que tiene en Copa. Fíjate que ya había tenido dos acciones buenas de ataque, pero que se las habían desbalatado. Y aquí, qué bien coge el balón, ¿no? Coge un balón, hoy sí que lo coge bien con el empeine. El otro día vimos el gol frente al Levante, que lo coge un poquito con la tibia. Hoy lo coge del todo bien. No puede hacer absolutamente nada. Así es que fíjate que estaban las dos líneas muy juntitas. Ese desmarque de ruptura en velocidad por parte de Jordi Alba. Cómo rompe esas líneas defensivas y luego, bueno, pues una vez más, Leo Messi, pues... También todo tiene que seguir igual, ¿no? Dos líneas muy juntitas y llevar el partido a los últimos minutos también. Ojo que Messi vuelve a coger el balón, tocando para Jordi Alba. Alba para Messi. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol vez, Dani, marcando la diferencia. Sí, otra vez y otra vez la misma sociedad, ¿no? El pase de Jordi Alba, cómo busca ese juego, cómo está siempre con la referencia de Leo Messi, cómo se conoce a la perfección, cómo apenas yo creo que con esa visión periférica sabe en todo momento dónde se mueve Leo, ese pase atrás, yo creo que lo hemos visto en infinidad de partidos ese tipo de goles y fíjate que solamente con dos minutos con respecto al gol anterior, el doblete ya de Leo Messi, ¿no? Creo que se nos acaban los calificativos, los adjetivos para este futbolista, sobre todo por la incidencia que tiene, ya no solamente en el juego, sino en el marcador, ¿no? Es o el jugador que marca el primer gol o el jugador que siempre hace algo para que suceda el primer gol, ¿no? Un jugador tremendamente importante.